Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Ahora este día quiero estar con un nuevo video más con ustedes. Tengo un deseo de saludarles, pues ya que ahora ya este es el último video que van a ver adentro de estos días ya, que viene el día de festivales y todo eso, celebrar una comida con la familia. Pues bueno, espero que se encuentren muy bien, un abrazo, un saludo para todos. Nosotros estamos aquí trabajando con la familia, bueno, trabajando aquí siempre luchando, nos estamos bien, nos encontramos muy bien. Bueno, espero que me escuchen porque ahorita yo estoy grabando este video solita, así que tengo un deseo de saludarles para hablar un poquito con ustedes, cómo se encuentran, aquí nos encontramos muy bien, pues sí, un saludo para los suscriptores, para los seguidores, espero que se encuentren bien, quienes están tomando su cafecito, comiendo un tamalito, pancito ahí, quienes están viendo nuestros videos, siempre no se olviden de dejar el dedo así arriba, y gracias por los deditos, y siempre estoy muy animada para seguir adelante con ustedes y siempre mostrar qué es lo que yo hago, y así que, bueno, pues familia, espero que van a pasar bien, la navidad y todo eso, los que van a compartir con su familia, espero que comparten muy bien, siempre con cuidado, siempre confíen en todo lo que hacen, bueno, pues familia, los dejo. ¡Gracias! Estos muchachos están jalando esa palma ahí, pero si pesa, pesa muchachos, si pesa no dan fuerza, hay que se quita, oh oh. Falta uno, porque se cayó la cadena, y la motosierra, a veces así pasa, pasó topando ahí y a veces cayó. Falta un poquito, mamá. Bueno, amigas y amigos, quienes que están mirando nuestro video, un saludo para ustedes, gracias por mirar nuestro canal, gracias por dar nuestro like, un saludo y un abrazo fuerte para nuestros suscriptores nuevos, los que están entrando. Gracias por nuestro like, gracias por sus tiempos, todo es tiempo, pero es algo, es un video algo sano para mirar, para mirar, que estamos haciendo, se trata de trabajo, pues, que están descansando, tal vez, tomando su cafecito o algo, pues, pues, ahí, mirar nuestro video, así que, bueno, amigas y amigos, nosotros vamos a seguir trabajando. Ahora estamos en el día de trabajo, estamos, estamos, estamos chapeando, pero de repente la señora dijo que quiere botar esas palmas, pues, entonces, este, ah, ahora sí se van a botar y otras cositas más ahí. Lo bueno que está bien la clima, es muy bonito, ahora no hay sol, bueno, sí hay sol, digo, perdón, hay sol, es muy despejado, todo está bonito, pero a la vez hay frío, está frío, está frío el aire, o sea, no, no está muy calor, muy caloroso, así a veces, cuando es tiempo de calor, ahí sí se ahoga uno, así se siente, como muy, está cortando él el árbol, como fuera el enemigo. Uy, de una vez. Sí, estas matas son muy bonitas, sí, se dan adentro. Estas matas son, son muy bonitas, se dan adentro, yo, incluso, yo tengo allá adentro también. Sí, yo tengo matas adentro, adentro, se dan adentro, viven por años allá adentro, viven por años, así como este, lo mete uno a la tierra y ya se queda ahí y vive, así. Yo tengo matas adentro de la casa, bonita. Estos son muy bonitos, pero, esta gente lo sembraron afuera, así que, creció, con una mata muy grande, y cada vez, ya, pues ya, está muy viejo ya la mata. Sí está, amigas y amigos, aquí estoy. Voy a quitar lente, porque, con este lente no pueden ver mi cara, porque este, este lente, bueno, a la vez lo traigo para proteger, para que no me dieran piedra en el ojo, pero a la vez traigo para la vista, porque este está, graduado para la vista, pues, entonces, o sea, lo necesito. Por eso siempre lo tengo, y ya ves, ya estoy acostumbrada por tener lente, y no, no me olvido quitarlo, por eso unas veces ven que, en los videos yo tengo lente puesto, y a veces no se me olvido quitarlo, pero ahora ya que me acuerdo, pues mira, aquí estoy, pues, como siempre les dije, no se olviden, dejar nuestro dedito arriba, así que, así está, amigas y amigos, un abrazo fuerte, y, saludos, para los suscriptores nuevos, y los viejos también, y los quiero mucho, ok, los quiero parejo, y, que Dios les bendiga bastante, cuídense mucho, eso es lo más importante, y, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos también, se me olvidó decirles algo, los instructores, bueno, pero ustedes si quieren que les mande un saludo así por nombre, especialmente así por nombre, mandenme un comentario en sus nombres y así los puedo mencionar sus nombres, sus saludos a través de nuestro video. ¡Gracias! 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 Aquí ya está. Hay ganas, hay ganas de trabajar. Ok Aquí si no puede quedar La cámara Bueno Por ayudar al muchacho Puedes agarrar la cama Puedes agarrar la cama Recibido ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya estuve! ¡Ya no se puede quedar como nariz de santo! ¡Ya tratamos de hacerlo! ¡Lo mejor! ¡Ya! ¡Bueno, amigas y amigos! ¿Ya vieron que estamos haciendo? Pues ya ahorita ya se terminó se cortan los árboles, todo listo ahora vamos a ir a otro trabajo cuídense mucho acuérdense los deditos arriba ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima!